Lo que vamos a pensar son algunos conceptos de la semiótica de la cultura de Yuri Lothman que es una rama de la semiótica que se ocupa del estudio de la cultura como sistemas informativos y lo que vamos a tratar de ver allí es cuáles de esos conceptos para explicar el funcionamiento y sobre todo la dinámica de la cultura podrían ser útiles para abordajes de textos literarios y sobre todo de textos más actuales como son los textos digitales en particular los videojuegos ¿Cuáles son esos conceptos? ¿Cómo se trabaja? Hay un concepto muy potente de la semiótica de la cultura que es el concepto de semiosfera a través del cual se explica todo el conjunto de signos y de sistemas cínicos que hemos creado como cultura humana para explicar todo lo que producimos Esas semiosferas en general tienen espacios de frontera o límites que según la perspectiva de Lothman siempre son porosos Pensar que nuestra cultura entonces no es un espacio cerrado no es un espacio que requiere al otro y que siempre está en constante negociación de sentido con el otro es uno de los conceptos más potentes porque es políticamente también muy factible pensar entonces que hay una mutua dependencia entre nuestra cultura y las otras culturas contrario a toda una línea de pensamiento que piensa en más bien en el choque de culturas o en la incomprensibilidad que puede haber entre diferentes culturas Ese es uno de los conceptos bien interesantes Y la otra capacidad del pensamiento lotmaniano es ampliar el concepto de texto para abarcar no solamente el texto verbal o formas textuales sino todo aquello que haya sido codificado por la cultura bajo cierta forma textual es decir la vestimenta, un plato de comida, una ciudad, un edificio, etc. Todos esos serían para Lothman textos de nuestra cultura Entonces estos conceptos y análisis se pueden aplicar al análisis también de producciones digitales Exacto, exacto Producciones digitales como lo que se produce en internet o incluso los videojuegos representan textos de la cultura que nuestra cultura está creando actualmente Lo que vamos a tratar de discutir aquí es como esos textos aparentemente simples y aparentemente solamente comerciales en realidad son textos muy complejos que recuperan mucha información de nuestra cultura es decir son espacios en donde también podemos leer cómo funciona nuestra cultura, cómo funciona nuestra forma de ver el mundo